Mi gente, ok, les voy a hacer, tengo, dímelo, tengo, ok, un escándalo total, parece que Anuel está tratando de volver con Yailene, como siempre, siempre está haciendo errores y pidiendo perdón, porque es así, como hizo con, con la bichota, que hace errores y después está, ay, perdóname, para qué carajo comete tantos errores, ok, yo no sé por qué ellos están dejados, pero yo tengo mi opinión, vamos a ver, si sale correcto, y ustedes saben que yo tengo bastante sentido común y bastante sentido, o sea, que yo analizo las cosas y creo que ellos están enojados desde que empezó la pelea con Fabrián, desde la discusión con Fabrián, todo esto, o sea, es que ellos empezaron a, como que a verse medio, que empezaron los problemas, se dejaban, trataban, esa relación no va para ningún lado, porque Anuel es una persona muy impulsiva, y Anuel, cuando habla, el problema de Anuel es que cuando él habla, él no piensa, él no piensa en las consecuencias, entonces cuando está metido en las consecuencias, él piensa después, pero, yo siento que es que, él tuvo que decirle la verdad a Yailene, ¿por qué?, porque hay muchos secretos, tuvo que decirle la verdad a la niña de Melisa, y todo esto, que yo creo que él estaba diciéndole a ella que eso era mentira, y por eso estaban pagando y todo, para que pusieran un montón de mujeres, creo que eso fue pagado, para que pusieran mujeres, como que, como que, se viera como que, era otra de su, de las mentiras, pero, no creo que sea nada más por Melisa, creo que ahí hay más, y él tuvo que decirle la verdad, de todo su vida, de todo lo que está pasando, porque, eventualmente, todo va a salir a la luz, por el problema, si no hubiera sido por el problema de, de Fabián, él se hubiera quedado callado, y hubiera seguido con la mentira, creo yo, si es que estoy en lo correcto, eso es, yo pensando, analizando, analizando, no se sabe, nadie sabe el por qué están enojados, pero yo analizando el por qué, porque, yo creo que él le hizo lo mismo a la bichota, él salió con alguien, quizás también, puede haber sido eso, que haya salido con alguien, se lo dijo, porque los sagitarianos, nosotros somos, no sabemos, somos, somos brutos, por lo menos yo, depende de cómo tú te criaste, ve, porque el problema de Anuel es que Anuel es un narcisista, yo no soy narcisista, yo soy sagitario, y él es sagitario de casi escorpio, él es casi escorpio, él está para el veintipico, creo que es que él cumple, de diciembre, y esos sagitarios, esos sagitarios, yo tengo una hermana, que cumple así, los que están en el principio, son bastante sinceros, por lo menos, yo lo sé, yo le digo por mi experiencia, yo me crié con gente humilde, me crié en la calle, yo me crié también con unos principios, que son los de testigo de Jehová, yo me crié pensando, teniéndole miedo a Dios, y yo siempre pensaba en los diez mandamientos, tú sabes, no mentir, también yo fui víctima de mentiras, que me dañaron mi vida, y por eso es que no me gusta la mentira, no me gusta la mentira, creo que él depende de los traumas que uno tiene, y de la persona, y cómo te criaste, el ambiente, creo que él es medio bipolar, pero creo que él se crió bien, yo me crié, o sea, yo, mi mamá, no quiero hablar de mi familia, porque no quiero, en verdad no quiero ni recordarme, pero yo me crié así en mi papá, y desde los 13 años estoy sola, eso te lo dice todo, tú sabes, y me crié con una señora que es Bea, que ustedes la vieron en mi canal, que ella es bien chulita, es humilde, nosotros comíamos todo de un mismo, de lo que había, si había un poquito, toitos comíamos, no nos acostábamos con hambre, porque esa señora nos daba comida, ok, así que yo siento que él le metió muchas mentiras, que las mentiras, pues se van a descubrir, por el caso que tiene, todos estos casos que él tiene, lo de Melisa iba a salir, como dije, él estaba metiendo mentiras, bueno, él dijo muchas cosas de Melisa que no eran ciertas, que yo le dije a ustedes, primero que nada, él no la conoció, o sea, que no tiene sentido, y él está tratando de mentir, y como, ya es lindo que tiene 20 años, claro, ella es fácil de, ella es fácil de convencer, este, claro, sobre el vino, por eso es que yo le dije algo que está raro, porque él está haciendo la historia a su manera, él está haciendo y distorsionando la realidad, él está diciendo la verdad, él estaba diciendo la verdad, pero la estaba distorsionando, o sea, y como que cuando, él habló de Melisa, yo sentí que, como que, él estaba bien enojado con Melisa, está bien enojado con Melisa, y yo creo que el problema viene con Melisa, ese es el problema que ellos tienen, que ella pensaba quizás que era mentira, pero ya ahí había una, ellos se conocían de antes de ocho meses, déjame poner esto aquí, para ver esta puerta, mi gente, porque como que, está fuerte ahora, ocho meses, eso es mentira, él conoció a Melisa, él estuvo con Melisa, él dice que cinco horas que se detuvieron, como yo dije, una relación, por teléfono, ellos estaban hablando, de lejos, yo no creo que, y te digo más, te digo más, yo no creo que él, él la vio una sola vez, yo para mí, yo para mí, eso es él hablando, para que, ya él no se enoje más, de lo que está, pero, hasta la mamá dijo, ella dijo, que me vistes una vez, nada más, tú sabes que, cómo tú vas a mentir, de la madre de tu hija, pero, ok, este, pero ahí va a salir todo, porque aunque él esté mintiendo, él va a, todo eso va a salir, porque Fabián lo va a decir, y sabe quién más lo sabe, Arcángel, Arcángel sabe lo que está pasando, ¿entienden?, él se pone de enemigo, con todo lo que, lo que no debe, porque yo siento, que él no debe, y perdónenme mi gente, que estoy aquí, pero es que tengo que decirle, los pensamientos ahora, ustedes saben, que los dueños del circo, son gente que no tienen como, esta es mi opinión, vuelvo y digo, es mi opinión, yo puedo estar incorrecta, sé que muchos de ustedes, les gusta la, pero, no me gusta, como los dueños del circo, hablan, porque ellos, primero que nada, se relajan, ellos hasta se estaban relajando, a Yailin, porque estaba embarazada, que yo les dije a ustedes, como, por eso es que yo no entiendo, como la gente dice, que yo, y que le tengo odio a Yailin, cuando a mí me enojo eso, que Yailin se ve bastante bonita, embarazada, pero, ellos le dan complejo, entonces ellos pueden hablar, pero si otra persona habla, ya ellos, ah, que si le manda, que esto, ¿por qué? porque son amigos, y como ella es amigo de Adolfo, que también, pues ellos pueden hablar, ellos pueden criticar a, a Yailin, ellos pueden, hacer lo que le da la gana, y, y ahora mismo, estaban haciendo lo mismo, con el hijo de Anuel, tú sabes, eh, ellos dicen, que, el nene se va a frustrar, y que por la mamá, no, no, el hijo se va a frustrar, ahora mismo, por la gente, y no solamente eso, imagínate que ese niño, vamos a suponer, que el niño crezca, y el niño, su preferencia sea, eh, pues, este, el mismo sexo, ahora el nene va a estar asustado, el nene va a estar asustado, porque si el papá llamó, histérico, amenazando, eh, y discutiendo, porque todo es, cuestión, de hablar, si, Anuel podía haberla llamado, y decirle, mira Astri, tú sabes, no hubiera puesto el nene, es la manera, que la gente, dice las cosas, creo que si el hubiera llamado, decentemente, y hubiera dicho, Astri, yo quiero hablar contigo, yo creo que Astri, no hubiera tenido ningún problema, entiende, pero si tú vas donde una persona, ah, canta cabrón, que si esto, que poniendo el nene así, que, entonces, primero que nada, que el nene se va a asustar, el nene cuando tenga, mayoría de edad, y puede escoger el sexo que él quiera, el nene no se va a atrever, ni a decirle al papá, mira, eh, yo prefiero este sexo, ¿por qué? y entonces, ahí es donde viene la rebeldía de los niños, que hasta pueden cometer hasta suicidio, este, porque, no los dejan, eh, escoger, y porque la gente, es ignorante, hoy en día, mucha gente, escoge el mismo sexo, eso es en la era, en esta era, yo no estoy de acuerdo, porque, a mí no me gusta, o sea, yo no, no me gusta, yo nunca he salido con una mujer, pero, tengo amistades, que han sufrido, porque los padres, no los querían aceptar, porque pueden cometer hasta suicidio con eso, pero, mi, mi cosa es, si tú vas donde una persona, de buena manera, y habla, como, o co-parent, como debe de hacerlo, una persona educada, una persona, eh, y, y tú tienes hijos, tú te sientas a hablar con una persona, y la persona quizás dice, pues mira, discúlpame, y hasta borra, el video, a lo mejor ella, hasta lo borra, o a lo mejor, hasta pide unas disculpas, mira, discúlpame, yo estaba, ella no ve nada, malo en eso, porque el nene la está ayudando, ella tiene un negocito, y el nene la está ayudando, yo no veo nada malo en eso, tampoco, te digo la verdad, eso es TikTok, si hubiera sido en otro lado, pero, TikTok es para reírte, para hacer charlaría, para relajar, el nene estaba en TikTok, era un filtro, sí, ella estaba poniendo pestañas, pero era un filtro, y él estaba relajando, ni la voz de él, salió, la gente exagera todo, ahora tú no puedes hacer nada, con tus propios hijos, porque entonces, que tú los pariste, tú los pariste, tú te jodiste, y tú no puedes hacer nada, con tus propios hijos, porque siempre hay un presentado, que a lo mejor, es más malo con sus hijos, en su casa, no los presenta, presenta, ¿verdad? Pero, y sabrá Dios, ¿verdad? Porque tapan, como son, tapan todo, como son, meten mentiras, pero sabrá Dios, como tratan a sus hijos, en su casa, y critican a los demás, una persona, con capacidad, no, primero que nada, no relaja una cosa así, eso es algo serio, segundo, no lo hace, una cosa, por eso yo ni había hablado, del niño, porque, es que eso no es una, primero que nada, que ese niño, o sea, ¿por qué? Yo hablé, porque empezaron a criticar el nene, y empezaron a hablar mierda de la mamá, y yo, pero, y qué es eso, pero si ella es la mamá, ¿cuál es el problema? La gente es bien ridícula, y sabrá Dios, todo lo que están haciendo, y a lo mejor, tú entiendes, y se quieren hacer de santos, y vienen a criticar, a un niño, que está ayudando a su mamá, a ejercer, un negocio, es su hijo, es triste, que, que ese niño llegue a grande, y por ese revolú, porque por algo ella llamó la, o sea, hizo una querella, ella hizo una querella, porque yo siento, que, que él no fue de buena manera, a hablar de, del niño, yo siento que él fue, hablando estilo calle, como ellos hacen, ah, que esto y que lo otro, para mí, eso fue lo que pasó, por eso es que ella, está en diabla, por eso es que ella, le hizo la orden, y le va a hacer una, ella le puede hacer, una orden de protección, claro que sí, lo que no puedes acusarlo, ¿verdad? de, violencia doméstica, y sabrá Dios, que ella, porque yo tengo entendido, que, mira, yo conozco gente, en Puerto Rico, y conozco gente, que, que se criaron con Anuel, y los puertorriqueños, tienen la mano suelta, muchos de ellos, no, no voy a generalizar, hay muchos puertorriqueños, que son bien buenos, y los que son buenos, ay Dios mío, que Dios los bendiga, pero los de la calle, muchos de ellos, por eso fue que Calito la Sombra, hizo, esa regla, del abuso, hacia las mujeres, porque había mucho abuso, hacia las mujeres, entiende, entonces, y como había demasiado, de abuso, por eso fue que Calito la Sombra, hizo, esa regla, de, de, no abuso, de mujeres, el que abusara, de las mujeres, era un insecto, ya casi no hay, eh, nietas, este, pues, porque siempre la gente mala, destruye lo bueno, y entonces ahora, pues, está habiendo mucho abuso, de mujeres, antes la calle, se encargaba de eso, se encargaba de, el abuso, de, que había, de, como te digo, de, 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 de mujeres, se encargaba, la calle, eh, de los insectos, pero, este, yo lo único que digo es, que una persona, con una capacidad, no, no se pone con eso, se sienta con ella, y dice, mira, no me gustó eso, porque tú haces eso, y ahora, que yo tengo tantos problemas, o que se yo, tú entiendes, porque, porque tienes que, porque tienes que hablar así, porque tienes que ir agresivamente, y el nene se va a asustar, el nene va a decir, wow, imagínate que ese niño, entonces después, el nene no se va a atrever, se lo va a decir a la mamá, pero el pai no se lo va a decir, entonces, tú me estás diciendo a mí, que tú eres, que si el nene tuyo, es así, tú tienes un problema con eso, eso es lo que me está dando a entender, que si tiene un problema, que si él es así, él tiene un problema, con que el niño de él salga así, eso es lo que me está dando a entender a mí, anyway, ese es mi pensamiento, mi gente, es lo que yo pienso, yo no soy nadie, para pensar así, siento que, el problema de Yailin, es eso, las mentiras, que, ella pensaba, que la niña de ella, sí, era la, 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 la número uno, y, y no, es la número dos, y también, siento que, que él no había hablado de eso, que si, ellas discutían, pero que, ella no lo creía, porque lo que decía era, él lo tapaba con que esa mujer, lo que quiere es dinero, esa mujer, lo que quiere es dinero, para mí es eso, esa mujer, lo que está buscando es chavo, entonces, él dijo eso, en esa entrevista, para que la gente, hicieran, como la, él sabe como es, la gente, porque él es, él es un maestro, en, en, él sabe como se mueve, como, como es que la gente, tú sabes, él sabía que, él decir, oh, mi hija, la única es, la de Yailin, la gente le iban a buscar padres, a la, a la niña de Melissa, él, él lo sabía, empezaron a decir, que era el hijo, hijo de Fabián, él jamás pensó, que iban a decir, que era, a la mejor hijo de Fabián, pero al decir eso, lo que hizo fue que, porque es que Anuel es impulsivo, lo que hizo fue que, se fastidió más, eh, y siento que tuvo que, decir la verdad, porque entonces, Fabián, iba a decir eso en corte, todo eso iba a salir, iba a salir, cuántos hijos más tiene, porque aparentemente, hay uno más por ahí, o sea, que, a Anuel, aparentemente, no sé, está Pablito, hay otro, otro niño, está la de Melissa, y está la que, la que va a tener Yailin, so, algo de eso tiene que ver, la mentira, o, él pegó cuernos, se lo dijo a Yailin, y ahora va a, a pedir perdón, como hizo con, con Karol G, pero, es como dijo Karol G, si me lo hiciste a mí, te lo va a hacer a ti también, y si lo hace una vez, lo hace dos, lo hace tres, o sea, que si tú perdonas un hombre, una vez, tienes que perdonarlo dos, tres, y cuatro veces, yo espero que Yailin, Yailin es una, una chamaquita, pero, yo espero, que Yailin tenga la capacidad, porque ella ha tenido la capacidad, para muchas cosas, y yo espero, que ella tenga la capacidad, y que se olvide de la gente, que la relaje, y si, y yo creo, que ella sola, echa para adelante, y él solo, echa para adelante, pero anyway, esa es mi opinión, ok, ok, si fuese, esa es lo que le mando, ahora, yo quiero saber, que ustedes opinan, que ustedes opinan, del por qué, Anuel, Yailin votó, porque el que dejó a Anuel, fue Yailin, todas las mujeres, dejan a Anuel, algo tiene que, todas las mujeres lo dejan, vamos a ver, eh, pero yo quiero, que ustedes me digan a mí, el por qué, ustedes creen que, Anuel, que Yailin dejó a Anuel, Anuel no dejó a Yailin, eh, porque, esta gente del circo, son amigos de Yailin, digo, 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 a menos que ella, no quiera quedar mal, ve, y diga eso, que, porque, aparentemente, él apareció, supuestamente, él apareció allá, y que con el papá, y que para pedirle perdón, no sé lo que está pasando, que eso también me está raro, porque, el papá no fue ni a la boda, el papá no estaba, ni en, ni en, ni en el baby shower, entonces, fue a, para pedirle perdón, no sé, yo sí sé que ella estaba en el hospital, y a lo mejor él apareció, porque ella estaba en el hospital, puede ser eso también, o sea, ¿qué ustedes piensan? ¿qué ustedes piensan? porque yo puedo opinar una cosa, pero ustedes pueden, decirme otra, díganme, ustedes a mí, ¿qué ustedes piensan? ese es mi pensamiento, yo quiero saber, cuál es el pensamiento de ustedes, ¿qué ustedes creen? yo quiero saber, porque quizás mi opinión, o mi pensamiento, está mal, nadie es culpable, hasta que se demuestre lo contrario, mi gente, ustedes lo saben, y esto solamente es una opinión, y estoy dando, información, ¿ok? para que no me, ay, anyway, mi gente, los quiero mucho, escándalo total, díganme, que ustedes opinan, ¿qué ustedes opinan? y, no, no, Gracias.